Muy buenas noches, bienvenidos a Los Reporteros. Las ilusiones de casi un millón y medio de ciudadanos españoles se han evaporado esta semana. La iniciativa legislativa popular para parar los desahucios ha sido enterrada definitivamente por el Partido Popular. El gobierno incorporará ahora a la ley solo algunos aspectos de esa iniciativa. Las llamadas ILP constituyen uno de los pocos mecanismos que hay de democracia directa. Una forma de hacer política en la que el ciudadano participa de verdad porque con su firma puede poner en marcha algo que reclama y que incluso puede convertirse en ley si lleva el respaldo de al menos medio millón de firmas. No es fácil aún así, en la historia de nuestra democracia solo ha prosperado una iniciativa y en trámites estaban la de los desahucios que como les decimos ha sido descartada y otra que defiende la tauromaquia y sigue su curso. Era la primera vez que sucedía en la historia democrática española. Dos iniciativas legislativas populares eran aceptadas a trámite por el Congreso. Una pretendía parar los desahucios y la otra defender la tauromaquia. La primera ya ha sido frenada por la mayoría parlamentaria y la otra seguramente acabará convertida en ley. Las dos están respaldadas por cientos de miles de firmas que representan a cientos de miles de ciudadanos que defienden otra forma de hacer política. Creo que es necesario superar esa idea de representación que de alguna manera es heredera de toda una tradición que decía el pueblo es inculto, el pueblo no tiene capacidad de decidir, nosotros, la gente rica o la gente propietaria, vamos a decidir lo que es mejor para los ciudadanos. Y ese es el origen de la idea de representación, que se ha opuesto a la idea de democracia. Una verdadera democracia en la que los ciudadanos puedan participar directamente. Es lo que piden cada vez más personas. Tenemos gente que ha ido a la universidad, tenemos gente culta, informada, gente preparada, gente que es consciente de los derechos que tiene, de los derechos que se han conquistado y de la forma en la que estos mismos derechos se pueden perder. Y esa conciencia hace que la gente salga a la calle. En la Constitución existen dos mecanismos para la participación directa de los ciudadanos en las decisiones políticas, el referéndum y la iniciativa legislativa popular. Esta última es la más utilizada actualmente y permite que con 500.000 firmas acreditadas los ciudadanos eleven una proposición al Congreso. Sin embargo, en España solo una ILP ha conseguido convertirse en ley. Fue en 1999 cuando se reformó la Ley de la Propiedad Horizontal que regula las comunidades de vecinos. Y es que el proceso no es nada fácil, como explica Sara Vázquez, que ha participado en la iniciativa contra los desahucios que ahora está en el Congreso. Con que te salieras un poco de la casilla de firma, te invalidan la firma. Además, la gente tenía que poner dónde estaba empadronada, no dónde vivía. El tema de la fecha, el tema de, por ejemplo, poner avenida, que estamos acostumbrados, es más fácil poner AVDA a punto, pues había que poner avenida completa. Las casillas no tienen la posibilidad de poner lo que es la dirección completa como con urbanización o con bloque. O sea, un montón de impedimentos que parece que realmente lo que quieren es que las iniciativas legislativas populares no se lo hagan adelante. Además, los temas de las iniciativas legislativas populares están limitados. No pueden presentarse en materia de ley orgánica, ni en materias tributarias, de carácter internacional o indultos. Lo primero que hay que hacer es llevar a la mesa del Congreso un texto donde se explique la propuesta. La mesa decide si comienza el proceso. Se presentó un grupo de ecologistas, ecopacifistas, vinculado a los grupos inmobiliarios valencianos, que presentaron en la mesa del Congreso una iniciativa días antes de la que la fuéramos a presentar nosotros, y eso nos impedía a nosotros poder tramitar la nuestra. Era más que nada un impedimento, no era una iniciativa que ellos tuvieran una intención de sacar adelante esa ley, y finalmente lo retiraron. Si la mesa lo aprueba, comienza la recogida de firmas. Son muchos voluntarios los que participan, como sucedió con la ILP del Toro. No es fácil recoger firmas. Hay gente que quiere colaborar, pero al final tienes muchas firmas inválidas en un pliego. En muchos pliegos te hablo de un 30% de entrada de firmas que ya sabes que no van a ser válidas. Esta ILP propone la declaración de la tauromaquia como bien de interés cultural, para blindarla frente a prohibiciones como la de Cataluña. Curiosamente, la prohibición del Parlamento catalán fue el resultado de otra iniciativa legislativa popular, autonómica. Es que estamos hablando de dos sistemas diferentes, el autonómico y el nacional. Hombre, hay una diferencia importante, es el número de firmas. No es lo mismo 500.000 firmas que 50 o que 150. ¡Cataluña es taurina! De hecho, fue una iniciativa de la Federación de Entidades Taurinas Catalanas, que aquí en Andalucía estuvo apoyada por la Mesa del Toro. Lograron recoger casi 600.000 firmas, después de pedir un aplazamiento, más allá de los nueve meses permitidos por el plazo oficial. Todo este esfuerzo supone una importante inversión de dinero, que eso sí, si la ILP llega a la tramitación parlamentaria, es devuelto por el Estado hasta aproximadamente 300.000 euros. Lo que ha hecho esta federación, lo que han hecho los profesionales, mayormente es solventar la financiación, sabes que es costoso, 500.000 firmas es costoso, y ellos pusieron la idea, la inquietud, el trabajo, y nosotros hemos, parte que hemos colaborado, además es un número altísimo de personas anónimas, aficionados. La ILP, promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, propone la dación en pago con efecto retroactivo, la paralización de los desahucios y un alquiler social para los deudores hipotecarios de buena fe con una sola vivienda. Consiguió más de 1.400.000 firmas, pero el proceso no acaba ahí. Una vez presentadas las firmas en el Congreso, son los partidos políticos los que votan si la iniciativa legislativa popular es admitida a trámite para su posterior debate. Y ahora mismo, el Partido Popular tiene mayoría absoluta en las dos cámaras. El resto del proceso hasta la admisión a trámite ha sido difícil porque todo el rato el partido, el gobierno, nos estaba diciendo que ellos no iban a aceptar y que ellos no iban a aceptar lo que era la admisión a trámite, lo que nos parecía absolutamente una vergüenza, porque que te presentes en el Congreso con 1.400.000 firmas y te estén diciendo que no te lo van a admitir a trámite, es un insulto a la ciudadanía que está pasando esta situación. La sesión en la que se votó la admisión de la iniciativa fue muy tensa. Dentro del Congreso, expulsaron a representantes de la plataforma de afectados por la hipoteca. ¡Expulsenlos de la tribuna! Mientras, en la calle se manifestaban cientos de personas. Finalmente, se aprobó por unanimidad. Así, 334 abstenciones, una. Queda aprobada. Sin la presión ciudadana no se habría admitido a trámite la iniciativa legislativa popular porque es que hasta la media hora de antes nosotros estábamos viendo que no la admitían a trámite. Desde el principio estábamos muy conscientes de que había que presionar, de que había que igualar la presión de un lobby muy importante como es el lobby financiero y sabíamos que no teníamos otra porque, bueno, es más, en el trámite justo antes de que el PP cambiara de opinión se estaban suicidando las personas, todas las semanas estaba saliendo la luz. La movilización es la propia democracia en funcionamiento. Como decíamos antes, la política no es solamente lo que hacen los políticos en el Parlamento. La política está en la calle. Pues la democracia no es solamente votar cada cuatro años. La democracia es movilizarse para lograr una serie de objetivos. Pero el proceso no acaba aquí. Después de la admisión a trámite se abre un periodo de enmiendas y la iniciativa debe ser debatida y aprobada o no. En el caso de la ILP de los Toros, que pasó la admisión holgadamente, no parece que vaya a haber cambios importantes, porque sus partidarios son mayoría en el Parlamento. Entendemos que va a ser positivo porque tal como se han mostrado los grupos políticos, pues no solo el PP, sino UPN y UPyD, pues con los datos que tenemos por la votación que hubo en el Congreso, en la admisión a trámite, entendemos que obviamente será aprobada, esperemos que será aprobada. Sin embargo, la iniciativa contra los desahucios lo ha tenido más difícil. El Partido Popular ha fusionado en un solo texto su propio proyecto de ley anti-desahucios y algunos puntos de la ILP. De esta manera, los aspectos más importantes de la iniciativa, como la acción en pago, nunca llegarán a debatirse. Admitir a trámite una iniciativa legislativa popular no significa que la vayan a apoyar ni que la vayan a votar favorablemente. Nosotros ahora mismo estamos luchando para que no se descafeine nuestra iniciativa legislativa popular ni se vacíe de contenido. Por eso hemos subido la presión y hemos empezado nuestra campaña de escrache, que es una campaña de señalar personalmente a todos los diputados y hacerles conocer cuál es la realidad que estamos viviendo para que voten en conciencia y con conocimiento. Campaña de escrache que se inspira en las movilizaciones ciudadanas de Latinoamérica y Estados Unidos y que ha levantado una gran polémica en nuestro país sobre los límites de las protestas. Que necesitamos la aprobación de la ILP con su voto y si se puede, podemos... Las iniciativas legislativas populares también se pueden presentar en las comunidades autónomas, siempre que traten sobre materias de competencia autonómica y con un número de firmas menor. En Andalucía son 40.000 firmas y se permite que los proponentes puedan intervenir en el Pleno en defensa de la iniciativa. Sin embargo, muchos piensan que hacen falta nuevos mecanismos de participación. Tal y como está montado el proceso de iniciativa legislativa popular, es arcaico y no se corresponde en absoluto con la realidad que estamos viviendo. Entonces, nosotros es que estamos, además como movimiento ciudadano, diciendo que lo que tiene que haber es una democracia directa porque no podemos estar permitiendo que no podamos opinar en cuatro años con todos los cambios que se van produciendo a diario, ¿no? Hay que cambiar el sistema, hay que avanzar y hay que permitir que la ciudadanía pueda, de manera mucho más flexible, intervenir cuando tiene que intervenir. La otra vía de democracia directa que permite la Constitución es el referéndum. Debe ser propuesto por el Gobierno o por los diputados o senadores y, excepto el previsto para la reforma constitucional, es consultivo, es decir, que el resultado de la votación no obliga al Gobierno. Desde 1978, en nuestro país se han realizado dos referéndums, el de la OTAN y la ratificación del Tratado de la Constitución Europea, además de los que aprobaron los Estatutos de Autonomía. Hay otros países que utilizan esta consulta sistemáticamente, como Italia o Suiza. Sin embargo, eso no significa necesariamente una democracia de más calidad. Los referéndums forman parte también de esa idea de mediación, de representación que, desde mi punto de vista, colisiona con una idea de que vamos a elaborar nosotros nuestras propias políticas, porque, claro, ¿quién plantea la pregunta? ¿Cómo se plantea? Más allá de opciones como el referéndum o como la iniciativa legislativa popular, cada vez hay más ciudadanos que exigen nuevas formas de participación directa en la política. Esa línea de los ciudadanos son torpes, los ciudadanos son necios, los ciudadanos mejor no escucharlos, es mejor un gobierno en el que estén unos expertos, como hemos visto en Italia ahora, unos tecnócratas, como se le dice en este momento, que saben perfectamente lo que les interesa al conjunto de la población. Yo no estoy a favor de eso. Ahí está Internet que posibilita esa participación directa a través de experiencias que como las que ha propuesto el 15M de Democracia 4.0 o de elaboración a través de Internet de leyes. Lo que intenta es que los ciudadanos podamos votar políticas. Esa es, yo creo que esa es la idea decisiva. Nuevas realidades y nuevos caminos para intentar que las decisiones y la política se hagan a favor de la mayoría. El El Amén El El Gracias por ver el video.